¿Cuándo nació, pregunto, la partera le dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido él será, Guzmán lo era Y se llamará Joaquín, de niño, de millón, naranjas allá por la sierra Nomás pa' poder comer, nunca se avergüenza de esto Al contrario lo dicen, que fue un orgullo para él ¡Gracias! ¡Gracias!